¿Te das cuenta? Eso, porque tomo mucho, no tengo que tomar tanto. No, ¿te das cuenta lo que somos? Somos lo que más estamos cooperando con la causa. No, está bien, está bien, está bien, muy bien, muy bien. ¿Con qué causa estamos cooperando? Con esta causa. ¿Con esta causa? No, mentira. Cuanto más consumimos, más gana el club esa causa, no la otra. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no te había visto antes. No, es que acabo de llegar. Ya me voy en realidad porque tengo que seguir trabajando mañana, ¿sabés? No tengo la suerte que tiene algunos de cumplir el horario. Que tampoco los cumplen, ¿no? Digo, ¿vos llegaste tarde? Claro, por eso. Sí. Ya me disculpé. ¿Con quién? ¿Con mí no te disculpaste? Con la clienta. ¿Estás buscando a tu novia? Sí. Está por ahí. Bueno. Me estás gastando un montón. Sí, sí, me estás gastando. Bueno, ponelo un poco. Mentira, es verdad. ¿Qué me mirás? Los ojos. ¿Por qué? Lo que estoy pensando. ¿Qué? ¿Qué pasa si me dejo llevar por lo que siento? Si yo... Seguimos tomando, te llevo a tu casa, en un auto que no tengo, te dejo en tu casa, te pido el teléfono, me lo das, te vuelvo a llamar, volvemos a salir, cenamos, nos emborrachamos, la pasamos genia. Y recién ahí, en ese momento, te pido un beso. ¿Qué pasa si empiezo a poder al final? ¿Me vas a besar? Parece que sí. Time es on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Hola. Hola. Me asunto. Te entro un par de años Si sabía que venías, me aparecías por acá Así que hagamos de cuenta como que no estoy, ¿sí? ¿No te parece que es demasiado tiempo, Simón? Mirá si a tu padre le llega a pasar algo y Dios permita que no está, ¿no? Te vas a quedar con la culpa ¿Culpa? ¿Yo voy a tener culpa? ¿De verdad vos pensás yo culpa de que es? No, no, no Quien se borró de tu vida fue tu padre Pero tampoco maté a nadie Yo te voy a explicar una cosa Viví muchísimos años sin vos Sin verte la cara Puedo vivir muchísimos años más Felizmente, ¿eh? Muy felizmente No sé que de nada sirve que te pida perdón Te pienso todo el tiempo, Karen Pensá, sí, pensá Pero pensá bien, pensá Y déjame tranquilo Sí Te estás cagando de risa, ¿eh? Ya está, ¿eh? Dejé a tu mujer con tu hija que dormía, así que ya tranquilo está todo bien, ¿sí? Te agradezco Muy lindo tu casa Enabuena Qué música de mierda, ¿quién pasa música? Disculpa Uff, no ¿Qué pasa? Pará, pará, pará ¿Qué querías? Es que no ¿Vos querés que te diga la verdad? Sí Sí Si fueses otra persona te pediría que cambies la música Pero nada, no tengo derecho a pedirte absolutamente nada Lo sé, despreocupate, está todo bien A ver, ¿y cómo sería eso? Me interesa un poco Ya te hice perder una hora de tu día hoy No es irónico lo que estoy diciendo Después casi más te atropello, te rompí el zapato Si te sirve consuelo, yo también tengo un día malo, así que despreocupate Pero igual la diferencia es que yo no me deprimo por tampoco, no pasa nada Claro A la mañana no pareció lo mismo, ¿eh? Bueno, un poquito de actriz no pasa nada tampoco Está bien ¿O no? Sí ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la música? ¿Estás bien? No, sí, estoy bien, lo que pasa... ¿Te jodes si yo paso para el otro lado? No, no, vení, 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 acéte a mí, no pasa nada No, la cuestión es poner algo de Michael Jackson ¿Te gusta Michael Jackson? Soy uno de los fans más reconocidos de Michael Jackson ¿Vos decís que no? No, no sé ¿Vos decís que no? No lo sé ¿Te tiro el nombre completo? Conéctate malo Michael Joseph Jackson 29 de agosto de 1958 Fue el artista más ganador Mirá ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Fanktru? ¿Qué dices acá? Me estás jodiendo ¿Qué estás acá? No, Simona Larcón ¿Sí, Simona Larcón? ¿Este sos vos? No, ese es Michael Jackson No, pero este Ah, sí ¿Fanktru? ¿Qué? ¿La madre? No, me parece... ¿Y qué? ¿A veces tipo todos los pasitos? ¿Todo? ¿Crees que es poner el próximo tema? Digo, vení Ponelo vos Ahora puedo tocar Dale, sí, sí Vamos a sumarlos juntos Dale, te voy enseñando Pero ya porque te quedan... ¿Qué hago? 40 segundos del próximo tema Elegí el tema que quieras Y ponelo ¿Qué me perdís, Simitín? ¿Dónde estabas? Me fui a llevar a Rocío con la nena Porque se barrió con la de nada No se barrió, boludo ¿Qué boludo de qué? Se barrieron de verdad Es infumable ¿Qué estás mirando tan concentrado? Ah, lo que estás mirando Entendí ¿Eres para vos solo, no? Bueno, amigo No, pará, pará, pará Yo voy con vos, pará ¿Verdad? Si seca sobre alguna minita El viejo todavía está en carrera ¡No, no! ¡No te pude saludar antes! ¡Qué lindo!